Bueno, tenemos la presencia de Maxi Dodero, el director general de la provincia de Buenos Aires, de la policía rural, de la patrulla rural. Bueno, en esta reunión en realidad veníamos hablando con tanto Montanilo, de IAPAS y Rodrigo, de Federación, hace ya casi una semana atrás, bueno, los distintos hechos de delictivos y de robos que venían sucediendo en la zona rural de nuestra ciudad. Bueno, la idea de que el principal de la provincia pueda bajar y estar presente, escuchar un poco cuáles eran los reclamos, las inquietudes, ver en qué estaban las investigaciones. Y bueno, justo en eso que estábamos organizando sucedió lo del viernes pasado, con un hecho con robo con arma y bueno, agilizó un poco esta reunión. Y bueno, nada, ese es el motivo de la reunión de hoy y bueno, estamos atentos, no sé a las preguntas y Maxi, no sé si querías comentar un poco lo que vamos a hacer hoy en la charla. Sí, bueno, muy buenos días, gracias a todos por recibirme. La vida de la presencia que hoy estemos acá con el Ministerio de Seguridad es parte de la rutina que venimos haciendo en la recorrida de todo lo que es la provincia de Buenos Aires y escuchar a las asociaciones rurales los reclamos correspondientes a través de las situaciones que están viviendo y poder elevar al Ministerio y poder tomar cartas en el asunto. Bueno, los reclamos seguramente van a ser similares en lo que es en la provincia de Buenos Aires, los hechos delictivos, más en estos lugares donde lo primordial es la producción agrícola y todo lo demás y lo que se ha acrecentado en los últimos días aquí en Salto. Sí, sí, la idea es escucharlos y tener presencia y dar respaldo desde el Ministerio de Seguridad a lo que ellos nos planteen. Bueno, hay algunos hechos, hoy escuchábamos a alguien en el ente, también estaban presentes productores, amnificados y representantes de entes que tienen que ver con el sector agropecuario, que hay muchos hechos que no se esclarecen, que llevan mucho tiempo. En el mismo caso, uno, por citar alguno, un asesinato de un productor. ¿Qué podemos decir a referencia de eso? Sí, eso, bueno, ya hace más de tres años y medio, cuatro años más o menos, eso, bueno, no es, obviamente, está elevado, está en investigación, eso particularmente es la fiscalía, digamos, la que habría que preguntar y en qué estado está la investigación, porque, bueno, obviamente desde el Ministerio es más en lo que es la prevención, digamos, de los delitos, el patrullaje, la investigación al inicio del delito, y después ya pasa la fiscalía, que es la que investiga y da las órdenes a la policía de los allanamientos y demás. O sea, eso, digamos, habría que hablar con el fiscal para ver en qué estado está esa causa. Bueno, de todas maneras, yo creo que un maxi puede tener un mayor acercamiento que cualquiera de nosotros, supongo, ¿no? Tenemos prevista la visita con el fiscal. Yo creo que eso es más materia de investigación y le corresponde más a la justicia, ¿no? Que la justicia es la que vitamina, yo pienso que también al ver un hecho con, lamentablemente, una pérdida, es muy relevante, por ahí estar diciendo o hablando, cuando puede poner en peligro el tema de la causa. Muy bien, bueno, pasamos a los hechos en sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer a través de los entes? ¿Sabemos qué hay recortes? Que por ahí la patrulla no puede patrullar, igual que la redundancia, de la manera necesaria. ¿Qué se puede hacer? La verdad que venimos haciendo una tarea desde que se asumió con mucho compromiso, estando al frente de las problemáticas que correspondan. Y creo que venimos haciendo un muy buen trabajo junto con el Ministerio de Seguridad. Sabemos que es difícil, que cuesta, pero la idea es estar, de que la gente vea que hoy la policía está presente y que hay que dar tiempo, digamos, a las materias de investigación que correspondan en cada ilícito. Con respecto a eso, acordémonos que Salto, en lo que es la patrulla no rural, sino la comunal, tenemos más de ocho vehículos, o sea, nuevos, algunos 360. En la patrulla rural, si bien todavía no se renovó, está previsto, digamos, licitaciones que por cuestiones de la crisis se fueron suspendiendo, pero está previsto licitaciones. Y en cuanto al personal, todos los años ha terminado el Operativo Sol, siempre viene la gente y este año, particularmente yo, ya lo comprometí a Maxi, pero vamos a hacer lo posible, que la gente que viene a Salto, este año venga alguno para la rural, digamos, de los que viene. Siempre lo hemos hecho así, pero han quedado en la comunal. Así que vamos a ver el año que viene que vaya uno, ya lo hablamos con el comisario de la rural. Y eso en cuanto al tema. Después del combustible, que a veces es objeto de reclamos, la provincia entrega 150.000 pesos por mes de combustible, que hoy está al día, cuando entró este gobierno, se debían ocho meses para atrás, se tuvo que poner al día y en enero aumentó de 100 a 150 y es lo que se está pagando desde la provincia. Y hay convenios firmados del municipio con la provincia, donde justamente es el municipio el que se hace cargo, con ese aporte que hace la provincia, de las reparaciones de los vehículos y del combustible. Más allá de lo que da también la rural, que es algo histórico, que viene dando, que es poco, pero es algo histórico, pero seguramente con el nuevo presupuesto esto va a variar para el año que viene los montos que estamos hablando. O sea que eso es lo que en materia de aportes y obligaciones tiene el municipio con la provincia. ¿No se considera que hay una tardanza importante a la hora de dar respuestas a los productores? Tengamos en cuenta que afortunadamente la persona está viva, el productor este que fue baleado. ¿Pero no creen que se podrían apresurar un poco los trámites? Mirá, hoy estuvimos justamente con Maxi, estuvimos visitando a la familia damnificada y bueno, estábamos hablando, hay una investigación en curso, también estuvo Maxi hablando, yo no estuve presente, pero él habló con la gente de la patrulla rural y bueno, lo que comentaba era que había investigación. Sí, que había una investigación y por ahí es bueno dejar trabajar a la policía por temor a que se filtren temas relacionados donde puede haber alguien involucrado respecto en conocimientos sobre el rubro que se dedicaba.